...mi sueño. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo me cuesta tanto creer que no tengas corazón que yo estuve en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar ni hacerle daño estoy preso entre las redes de un poema eres tú quien me puede ayudar o me condena eres lo mejor de mi pasado eres tú quien aún me tiene enamorado eres tú solo tú eres tú solo tú estoy preso entre las redes de un poema eres tú quien me puede ayudar o me condena o me condena eres lo mejor de mi pasado eres tú quien aún me tiene enamorado eres tú eres tú eres tú eres tú eres lo mejor de mi pasado eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú es tú Dennis Dennis de Guatemala el chapín de oro Dennis ha sido el último de los académicos En desfilar en su examen final Aquí en este escenario de la academia Que pasaron desde Angie a Dennis En estricto orden alfabético Quiero que escuches mi querido Tu última opinión Ya no es que te quede una opinión Y empezamos con ellos Que te dieron tantos consejos Arrancas tú, Dana Paola De verdad Dennis, tú sabes lo orgullosa que estoy de ti Yo creo que todo un país entero Igual que México Stand for you De verdad lo digo Estamos contigo Te damos la mano, un abrazo Porque eres un gran representante Del amor propio Del amor universal A nivel nacional en un programa De que tu voz Programa tras programa Empezó a brillar más Porque empezaste a amarte a ti mismo Y ese es el mejor Yo creo que La mejor enseñanza que podemos tener Todos como seres humanos Y a mí me hace sentir muy orgullosa De haber sido parte de ese proceso Y pues estamos muy orgullosos De tu valentía Y más que nada yo Por ser la persona que eres Y recuerda siempre esto Los pies en la tierra Y la mirada en el cielo Que nadie nunca te diga que no Fuera egos Egos saludables Y México te quiere mucho Y te voy a echar de menos Y te quiero mucho Y estoy muy orgullosa de ti De verdad Gracias Gracias por tus palabras Continúo contigo Alexander Hacha Y Denis Que orgullo Que crecimiento Que versatilidad Que voz Que pasión Cuantas veces nos pusiste La piel chinita Tu que barbaro Cuantas veces De verdad Mira En esta carrera Yo he He cantado canciones De otros Otros compositores Yo he cantado En mi casa Muchas veces A otros artistas Tú hoy Cantaste Y que en paz descanse A uno de mis grandes Idolos Pero no sonaste a él No sonaste a él La hiciste tuya Y eso lo tienes que seguir haciendo ¿Tú compones? ¿Tú compones música? ¿Y te ves como cantautor ¿O te ves como cantante Interpreter Que te compongan hits? Pues ambas La verdad es que me gustaría También sacar De mí Historias Y compartirlas con el público Pero también interpretar Y traer a la vida Historias de otras personas Qué bien Un orgullo mi Denis Te deseo lo mejor Y te quiero decir algo Nunca vas a estar Completamente solo Siempre va a haber alguien Habrá momentos de soledad Donde haya poca gente A tu alrededor Pero completamente Solo nunca vas a estar Y siempre va a haber Siempre Dios va a poner Alguien en tu camino Que si te dé Un amor de de veras Que si te dé Un cariño real Entonces No te preocupes Sé que has tenido Momentos de soledad Interior No me lo tienes que decir Lo vibro Lo sé Pero Dios nunca te va a abandonar Y hay gente Que siempre va a estar Siempre va a estar Gracias Alexander Y a usted Quinto juez Le digo Me falta escuchar Solamente A Horacio Villalobos Y Arturo López Gavito Para que en un instante Ya cierre votaciones Aún usted lo puede hacer Voy contigo Horacio Dennis Fue genial Ver como Tus talentos Se desarrollaron A lo largo de esta edición De la academia De aquel Chico Guatemalteo Que yo le dije Que parecía Que cantaba En la banda De un crucero ¿Te acuerdas? Que era superficial Que tenía vicios De la comedia musical A el intérprete Que nos hizo vibrar En este momento Que cantó con el alma Que dejó las vísceras En el escenario Hay una transformación De 180 grados Te felicito muchísimo Dennis Seguramente tendrás Una carrera brillante Y como bien lo dice Dana Paola Con los pies Puestos en la tierra Y mirando al cielo Siempre hay que estar Orgullosos De quienes somos Porque todos somos Únicos e irrepetibles Y tú eres único E irrepetible Felicidades Muchas gracias Gracias Horacio Y Última Opinión De este panel De amigos Tan increíbles Y en un instante Cerraré votaciones Todavía puede hacerlo Voy contigo Arturo López Gavito Adal Antes de De la crítica A Dennis Que no es una crítica Sino simplemente Una breve semblanza En nombre de mis compañeros Y en nombre de la gente Que admira un ser humano Que tiene más de 30 años de carrera Una persona que Es un estandarte De humildad De profesionalismo De ser un padre Extraordinario Un extraordinario Esposo Y el mejor conductor Que tiene la televisión Mexicana Que ha hecho de la academia Una sensación De programa El aplauso Para Adal Ramones Muchas gracias Gracias a todos Gracias de verdad Para mí ha sido Un honor Antes de que Escuchemos la última opinión De este panel Maravilloso Ha sido un honor Llevar el micrófono Junto con mis compañeros Con Cintia Con William Con Alex Garza Ha sido un honor Estar En este foro Maravilloso Hoy Se va a apagar Esta luz Pero se encienden Las luces De estas carreras Y hicimos E hice Con ellos Un lazo maravilloso Gracias de verdad A cada uno De los participantes A ustedes Al staff técnico Que tanto me cuidó Para estar al aire A los maestros Que en cada streaming Aprendía tanto De los consejos de ellos Y gracias también A los ejecutivos Gracias a toda la gente De TV Azteca De verdad Gracias Por este programa Que me han dado La oportunidad De tomar este micrófono Lo valoro Y a nombre de mi familia Y a todos Gracias A ustedes en casa Gracias Terminamos La última Gracias Arturo Tienes La última Opinión De esta generación Impresionante De talentos Y le toca a Denis Que por orden alfabético Fue el último En mostrar Este examen final Voy contigo Señor López Gavito Es maravilloso Ver que esta academia Tuvo Diferentes tintes Dennis Un tinte genial Fue Que esta es la academia De las redes sociales Es la academia De las plataformas digitales América Latina Se unió Para conocer sus talentos Es un panel Transgeneracional Es un panel Que le habla A mucha gente Y sabes Que significa esto Diversidad 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 de criterios Diversidad de audiencias Y el respeto Tácito A las creencias De cada una De las personas Tú eres el estandarte De diversidad De la academia Y nos has dado Unas lecciones Extraordinarias Eres un ser humano Fantástico Dennis Y tienes una carrera Enfrente Sensacional Vamos a trabajar Mucho por ti Felicidades Gracias Y antes de que te vayas A tu lugar Te digo algo Creo Que sé más Por viejo Que por diablo Y me has enseñado Tanto Tú Con tu vida Con tu dolor Transformado En talento En este escenario Que te admiro Tanto Dennis A todos ustedes Los adoro Chicos Académicos Gracias por tanto Gracias por enseñarme Tanto Te quiero Y este Este es El momento Exacto